Nosotros estamos muy contentos, la verdad, con el apoyo que tenemos por parte del ingeniero Carlos Rovira y del gobernador de la provincia, también Oscar Herrera Huat, quienes nos brindaron la posibilidad de tener una ampliación de los espacios en la escuela de robótica. Nosotros este año tuvimos 5.422 estudiantes, 4.700 solo de posadas, y la verdad es que tener estos nuevos espacios va a sumar oportunidades para los más chicos que quieren ingresar a la escuela y vivir esta experiencia que tenemos de robótica desde los 5 años de edad. Perfecto. Bien, Solange, ¿cómo han estado trabajando precisamente? Porque, bueno, con la cuestión sanitaria y demás, ¿cómo se está desarrollando el año en siglo? Y nosotros desde que se declaró el aislamiento obligatorio, a los tres días habilitamos nuestra plataforma que se llama el Facilitador Online, donde todos nuestros estudiantes ingresan a los trayectos de forma virtual. Ellos una vez por semana se conectan en otra plataforma que se llama Discord y en esa plataforma tienen un intercambio con los facilitadores para poder hacer consultas relacionadas a los trayectos. Ahora, en esta segunda parte del año, segundo semestre, proponemos no solamente estas actividades, sino que también tenemos un trayecto de tecnologías alternativas relacionadas al desarrollo de un vehículo eléctrico de modalidad virtual por el tema del aislamiento, y después el año que viene, obviamente, cuando se habilite todo de forma presencial. Después también tenemos webinars con expertos en robótica y en distintos desarrollos tecnológicos como satélites, y también tenemos una competencia que están organizando los chicos del club de robótica que se llama Brainstorm, que le llamaron la batalla del conocimiento, y la están organizando los chicos del club de robótica de la escuela, donde ahora el 13 de septiembre justamente se cierran las inscripciones, es la primera competencia que estamos haciendo, es de forma internacional, tiene participación de estudiantes de México, de Colombia, de Brasil, de Uruguay, de otras partes del país, de Paraguay, y está abierta desde los ocho años de edad en adelante. Así que los que quieran ingresar todavía tienen tiempo para inscribirse.